Los últimos cinco años de nuestra organización han estado marcados por transformaciones de gran envergadura. Nuestra red ha pasado a ser activa a nivel internacional. Nuestra excelencia pedagógica se consolida de año en año. El nuevo rostro que mostramos evoca nuestras raíces y aspiraciones. Nuestra evolución ha creado una sinergia y un dinamismo increíble de los que estamos orgullosos. Para destacarlo, hemos actualizado la imagen de marca de los campus de nuestra red. Un logo que hace referencia a los orígenes del primer campus fundado en 1959 en Montreal por el señor Jean-Paul Morin. El logo original expresaba la filosofía de la organización. El azul representa el deseo ardiente de la juventud por conocer. El rojo evoca el fuego regenerador de la instrucción, la educación y la formación. El círculo simboliza las afiliaciones mundiales y los numerosos países de origen de nuestros estudiantes y nuestras instituciones. Estamos orgullosos de presentarles la evolución de nuestra identidad reflejada en nuestro logo que marca nuestra progresión a lo largo del tiempo. Una nueva imagen para reflejar mejor quiénes somos. El escudo de armas nos recuerda la excelencia y tradición pedagógica de nuestras instituciones que ofrecen programas de nivel superior. El círculo verdadero sello de calidad representa más que nunca nuestra apertura hacia el mundo, nuestras afiliaciones internacionales y los orígenes de nuestros estudiantes. Un nuevo rojo expresa nuestro dinamismo y nuestras raíces canadienses. La palabra internacional ha sido retirada del nombre de algunos campus y se ha añadido la mención de la ciudad en el logo de todos ellos. Por último, el acrónimo LCI, utilizado por los campus iberoamericanos. La red, la Sala International, se convierte en LCI Educación. El logo representa la fuerza de la red, reuniendo los campus como miembros. Trámites rigurosos para actualizar la marca en paralelo al Plan de Desarrollo 2008-2013. Varias consultas a nuestros estudiantes y empleados para recopilar sus ideas y sugerencias. Un sondeo de la empresa CROB entre estudiantes y estudiantes potenciales para comprender mejor las percepciones de nuestra organización. La participación de los directores generales de los campus para comprender mejor el alcance de la marca en sus países respectivos. Una reflexión a fondo sobre la marca y las de las grandes instituciones, con un especialista, el señor Norberto Chávez. Un mandato encargado a la agencia Tuxedo para la evolución visual de la marca. Un lanzamiento coordinado con la mayor dedicación. La Salt College es una de las instituciones privadas de educación más importantes de Canadá. Somos la escuela de moda más importante de Canadá, Colombia, Indonesia y Marruecos. Somos la institución educativa canadiense más próspera en el ámbito internacional, con 21 campus en cuatro continentes, algunos de ellos de más de 20 años de antigüedad. Asumimos nuestro rol de liderazgo en temas de mejora continua de nuestros programas de formación y de nuestra pedagogía. Todo esto permite un inigualable prestigio a nuestra institución y a sus estudiantes. Y una infinidad de oportunidades.